Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Cristian y están viendo Casual Variado. El día de hoy les voy a hablar rápidamente de estos Lenovo Wireless Earbuds. Me los regalaron el día que fui a la inauguración de la Lenovo Store México. Si no viste ese video, en la parte superior te va a aparecer una etiqueta y si no, en la descripción te voy a dejar el link para que cheques el video. Pues bueno, me regalaron estos Wireless Earbuds. ¿Y qué van a tener de especial? Pues bueno, tienen Bluetooth 5.0. Eso es algo que ya todos deberíamos de exigir en productos de este tipo. Bluetooth 5.0. Van a tener certificación IPX5, lo cual está bastante bien. Se pueden salir a correr en la lluvia, por ejemplo, y van a ser también resistentes al sudor. Cuatro horas de reproducción continua. A mí me parece bien porque yo me puedo salir, por ejemplo, a correr, a hacer ejercicio y regresar perfectamente con batería. Y el estuche de carga nos va a brindar otras seis horas adicionales. Y pues bueno, nos prometen una buena presencia de graves. Espero que sea cierto. Y pues bueno, espero que el cable con el cual vamos a cargar el estuche sea USB tipo C. Por favor, porque pues es que ya hoy en día, 2021, también lo debemos de exigir. Porque el micro USB, digo, además de ser más lenta la carga, pues ya es más viejito, ¿no? Así que pues saquemos este producto de la caja. Cuesta 900 pesos mexicanos en Amazon. Y pues vamos a ver si realmente vale la pena por ese precio. Porque la verdad es que si ustedes entran a Amazon, van a encontrar productos similares, si no es que mejores, por un precio un poquito más económico. Entonces, pues estos Lenovo deben de salir buenos, ¿no? Pasemos a abrirlos. Les muestro rápidamente la caja. Es bastante pequeña y al parecer es una caja ecológica, lo cual me parece bastante bien. A continuación, les estoy poniendo el número de modelo en pantalla, el cual, ya saben, es un poquito exótico, pero pues para que los puedan encontrar fácilmente. De todas maneras, por ejemplo, en Amazon escriben Lenovo Wireless Earbuds y les van a aparecer luego, luego. ¿Y qué es lo que viene en la caja? Vamos a tener el manual y de este lado, ¡buy! Ahí se viene la prueba de la verdad. Vamos a ver si este cable es micro USB o si es USB tipo C. Y sí, damas y caballeros, un aplauso por favor. Este cable es USB tipo C, ¡perfecto! Aquí vamos a tener el estuche de carga, el cual no se deja sacar, ¡listo! Ok, es bastante pequeño, pero sí es un poco grueso. Ahorita lo vamos a ver a detalle y, pues, de este lado vamos a tener, pues, las gomitas de diferentes tamaños para que se acoplen a nuestros oídos. Así que, pues, pasemos a sacar el producto. Sacando el estuche de carga de la bolsita protectora, la verdad es que me encuentro con algo bastante agradable. Y es que no está muy grande este estuche, sí es un poco grueso, pero va a caber perfectamente en nuestros jeans o en nuestra chamarra. Tenemos al frente Lenovo, se ve bastante bien, y cuatro LEDs indicadores de batería. En la parte de atrás tenemos nuestra entrada USB tipo C para cargar el estuche. Para abrirlo vamos a deslizar la tapa de acá arriba y lo que me agrada es que no se sale por completo. Digámoslo así, tiene aquí un tope para que no se vaya a zafar. Y eso es bueno porque así no lo vamos a perder. De hecho, si lo volteamos aquí tenemos un riel de metal, el cual se ve bastante bien y bastante resistente. Ahora, vamos a sacar el audífono y lo que tenemos primero al frente es un panel táctil negro brilloso, lo cual a la larga, pues, sí se puede llegar a rayar un poquito. Y, pues, vamos a tener la gomita mediana como siempre. Vamos a tener aquí un plástico protector. Este, evidentemente, es para que podamos cargar nuestros audífonos. Los vamos a colocar de esta manera en el estuche y con un imán se van a pegar y van a comenzar a cargar, como pueden ver. Así que déjenme quitarla del otro lado también. No se deja. Listo. Y lo voy a poner aquí. ¿Ok? Entonces ya comienza a cargar, comienza a parpadear en rojo. Y ustedes pueden ver al frente los cuatro LEDs indicadores. Ok, amigos, para poder emparejar nuestros audífonos con nuestro celular, por ejemplo, los vamos a sacar del estuche. Déjenme sacar los dos. Y vamos a ver si se ponen luego, luego en modo de emparejamiento. Y está parpadeando. Sí, evidentemente. Está parpadeando, como pueden ver. Eso quiere decir que está en modo de emparejamiento. De hecho, pues, vamos a ver qué tan rápido se conectan. Voy a entrar aquí a las preferencias del sistema, al menos en mi iMac. Me voy a Bluetooth. Y, pues, vamos a ver si aparecen. Esperemos un momentito más. Porque, pues, está parpadeando. Y al parecer, sí, ya me aparecen, pero me aparecen como F4, no sé qué. O sea, no me aparecen tal cual como Lenovo. Y le voy a dar conectar. Y conectado. Ok, eso fue bastante rápido. Ahora sí, ya me cambió el nombre mágicamente. Y aparece Lenovo y el número del modelo. Así que, pues, eso fue bastante sencillo. Pero el manual indica que, bueno, si a ustedes no les aparece esto como a mí, hay que apretar el botón táctil. O más bien, tocarlo siete veces. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Para que se ponga en modo de emparejamiento. Así que, pues, déjenme ponérmelos. De hecho, aquí atrás sí dice R. No sé si alcancen a ver, ¿no? Porque se refleja el aro de luz. Pero bueno, dice R. La R va del lado derecho. Ok. Y la L va del lado izquierdo. Ok, perfecto. Se sienten un poco extraños. No estoy acostumbrado a utilizar este tipo de audífonos porque no me gustan. Y es que, dependiendo de la forma de su oído, va a depender el que se mantengan bien puestos. Y es muy extraño. A mí, por ejemplo, siempre se me sale el lado derecho. Pasa el tiempo y de repente se empieza a resbalar y se sale. ¿No? Pero, pues, les repito. Va a depender de la forma de sus oídos. Ahora sí, déjenme hacer unas pruebas. Les voy a poner también a ustedes una pequeña prueba. Nada más para que se den una idea de cómo suenan. Y listo. Ok, amigos. En este momento traigo puestos los Lenovo Wireless Earbuds. Ok, me recuerdan un poquito a la forma de los Jeep True. Nada más que aquí en los Jeep True sí tenemos, pues, ahora sí que un botón físico que sí responde a un clic, digámoslo así. Pero aquí tenemos un panel táctil. Y la verdad, de todo corazón les puedo decir que odio los paneles táctiles en este tipo de productos porque jamás funcionan correctamente. Y este es el caso con estos Lenovo Wireless Earbuds. Funciona cuando se le da su regalada gana. Y es más, estoy aquí con el manual y dice claramente, toque el panel táctil del auricular izquierdo o derecho dos veces para reproducir o pausar las canciones. Pero no funciona. Y aquí dice que para adelantar o atrasar las canciones, ya sea que el izquierdo o el derecho, lo mantengamos pulsado por dos segundos, por ejemplo. Y no funciona. Le hago así. No funciona. Si yo le hago dos veces, de repente cuando quiere sí pausa y de repente no funciona. Así que yo lo odio de todo corazón. Es por eso que me conecto siempre a mi Apple Watch por medio de Bluetooth y no va a haber mayor problema. Así que si yo voy corriendo, simplemente hago esto, le cambio a la canción o le subo y le bajo el volumen. Y esto pasa también, por ejemplo, con productos como... Espérame tantito. Como los Hilu, los GT3. Pasa exactamente lo mismo. Tienen panel táctil. Y la verdad es que funciona cuando se le da su regalada gana. Así que eso es algo con lo cual van a tener que vivir. Pero pues se me hace un producto de 900 pesos un poquito costoso para que no funcione al 100%. ¿Saben? Y hay otra cosa. Vamos a pasar ahorita al apartado de música. Porque aquí dice claramente, vamos a tener un sonido auténtico con graves, con bajos, profundos y poderosos. Ok amigos, estaba haciendo algunas pruebas de audio y la verdad no prometen lo que dice la caja. Les repito, aquí dice claramente y lo estoy traduciendo. Sonido auténtico con graves, profundos y poderosos. Híjole, están enfocados totalmente en los medios agudos. Para mí suenan demasiado agudo. Algo que me puede llegar a molestar y a lo mejor a ti también. Y sí, yo sé que a lo mejor alguien de Lenovo vaya a ver este video y me mande al carajo. Pero pues no me están patrocinando ni mucho menos. Sí, les quiero dar las gracias por haberme regalado una mochila y estos audífonos. Pero pues hay que decir las cosas tal cual y como son. Yo soy así. Así que si quieren irse a otro canal en donde les mientan, adelante váyanse a otro canal en donde les digan mentiras. Pero pues yo no puedo recomendar productos que estén chafas. O sea, que sean malos. Es más, me estuve buscando una canción con buenos graves. Y les voy a poner los audífonos en el micrófono de solapa. Yo sé que no es lo mismo, pero es más o menos para que se den una idea de cómo suenan. Ahí les voy. Ok, por derechos de autor no les puedo poner más tiempo. Pero déjenme buscar otra canción. Esa se las puedo poner. Vámonos con la que sigue. Honestamente, suenan muy agudo. Suenan muy agudo y para rematarle, pues el panel táctil no jala. Jala cuando se le da su regalada gana. Así que pues, honestamente, no me gustó en absoluto cómo suenan. Y digo, los encontré en Amazon por 900 pesos. Yo no sé si en la tienda de Lenovo los vendan un poco más económicos. No lo sé, Rick. Pero pues, por ejemplo, yo tengo aquí los Jeep True de Skull Candy. Estos, digo, tienen certificación IPX4, lo cual está bastante bien. Los de Lenovo tienen IPX5. Ok. La cuestión es que aquí me dan un total de 22 horas. Claro, con el estuche de carga, pero en una sola carga me dan 6 horas de reproducción de música. Aquí yo tengo 4 horas de reproducción de música más 6 horas que me da el estuche de carga. Bueno, aquí yo tengo 6 horas de reproducción más 16 del estuche de carga. Y sí es un estuche más grande, pero pues prefiero eso a un estuche más pequeño, pero que me brinde mucho menos, ¿no? Yo creo que por el precio están mejores estos de Skull Candy. Estos, híjole, no sé, yo creo que los conseguí más o menos en unos 600 pesos en aquel entonces. Los precios varían, ya saben, de la noche a la mañana en Amazon. Pero son más económicos y los considero un producto mejor, la mera verdad. Así que pues, sí me desopcionaron un poquito. Les repito, me van a mentar la madre. Si es que están viendo este video los de Lenovo, pero pues hay que decir las cosas tal cual y como son. O por lo menos bajen el precio, porque pues no cumplen con lo que prometen, damas y caballeros. Así las cosas en Casual Variado, damas y caballeros. Les recuerdo que próximamente se van a poder unir al canal. De hecho, aquí abajo va a aparecer un botón que dice unirse. Y a un lado creo que suscribirse y la campanita de las notificaciones. Así que si gustan ser próximamente miembros VIP de Casual Variado, sería un honor tenerlos por ahí. Me van a ayudar bastante porque ustedes saben que la mayoría de todos estos productos los pago yo. No tengo por el momento ningún patrocinador oficial en el canal. Esa es la mera verdad. Ya saben que yo digo las cosas tal cual y como son. ¿Vale? Entonces pues, sonido muy agudo a mi parecer. Es probable que a muchos de ustedes les lastimen los oídos. Y el panel táctil es una porquería. La mera verdad. Yo prefiero conectarlos a mi Apple Watch a hacer los cambios desde aquí. Pero de todas maneras, si tú ya los tienes, escríbeme tu comentario en la sección de abajo. Es muy importante. Y si tú me dices, oye Cristian, ¿por qué no los regalas? Con mucho gusto puedo hacer una rifa y se los regalo completamente gratis aquí en Casual Variado. Yo soy Cristian y nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!